¿Qué quiere, al final, yo creo que hacemos un poco de pegamento entre esa traslación de conocimiento, ciencia, tecnología, innovación y empresas? Nuestra experiencia en Transfiere ha sido muy positiva, hemos conocido a muchas empresas, muchos contactos interesantes. Creo que no existía hasta ahora un evento como este, Solo Transfiere, donde podemos participar, para hablar y comunicarnos con los investigadores, con las empresas, las entidades, los bancos, todo realmente es importantísimo. Nuestra idea básica es encontrar un partner de joint venture en España. Queremos usar nuestras experiencias y las tecnologías. ¡Suscríbete al canal! Gracias.